Deberíamos dar la vuelta. Es imposible pasar por ahí. El área está restringida a los civiles. Estoy en el grupo de operaciones 29. Pensaba que podría echar un vistazo. Pensaste mal. Esta es una investigación local. Los del grupo de operaciones pueden ir a joder a otro lado. Está bien, olvídalo. Listo. Adiós. ¿Vino por aquí? ¿Creí que seguiría en el hospital? No te conviene avanzar más, aumentamos. No te conviene. Anovalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. Adiós. Acceso concedido. Adiós. ¿Qué pasa? 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 Acceso concedido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! 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 ¡Por favor déjame estar! ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un maldito ha aumentado menos del que preocuparse Sin novedades Un maldito ha aumentado Un maldito ha aumentado menos del que preocuparse Pulsar Un maldito ha aumentado menos del que preocuparse Un maldito ha aumentado menos del que preocuparse Podría no ser nada El maldito ha aumentado menos del que preocuparse ¡Respejado! Entendido No te separes, Camo No lo sabes bien Otra vez no ¿Crees que espantamos a lo que fuera eso? Púbreme Es mi día de suerte No chate Descubres Vuelve Continuando la búsqueda Todavía nada Ahí Sigue patrullando Comprueba los conductos No sabía Habrán sido daños producidos por el ataque La mejor patrulla es una tranquila Despejado Espejado Todavía nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!